A partir de la alta cifra de practicantes de fútbol en el Consejo Popular de Polo Grifo de la Ciudad de Cienfuegos y la necesidad de ocupar el tiempo libre de su hijo en algo útil y bueno para la salud, el periodista deportivo Carlos Ernesto Chaviano del semanario 5 de septiembre de la Perla del Sur y del canal de la televisión de los cienfogueros comenzó a darle forma a aquella práctica espontánea de los muchachos con la creación de equipos representantes de cada zona del barrio hasta llegar a convertirlo en un torneo zonal del fútbol comunitario donde los sábados en las tardes con la presencia de árbitros acreditados cumplen el calendario competitivo del torneo. En tal sentido, Carlos Ernesto nos cuenta de esta experiencia y sus expectativas. Tratamos en primer lugar de darle juego a los muchachos, que tengan un lugar donde entretenerse, donde ocupen el tiempo en algo útil para ellos. Siempre se ha dicho que las grandes plazas de fútbol en Cienfuegos son Reina y Bonneval, pero Polo Grifo es un lugar donde se juega fútbol todo el año y tratamos de aprovechar ese deseo que tienen los muchachos y organizamos la copa. Se sumaron varios consejos populares, como usted venga, no Punta Gotica. Y fue una fiesta para ellos durante un par de meses. Queremos seguir jugando todo el año. Ya dentro de dos o tres semanas comenzaremos una copa sub-20. Ya la vamos a poner para que también jueguen los mayoresitos. Y lo que decía es real. Ha sido una copa sangriada gracias a José Pérez Espinosa, que es entrenador del área y nos ayudó en la parte de los balones. Pero hay que buscarlo todo, hay que buscar balones, necesitamos apoyo. Ahora en la etapa final, hoy vieron un representante del INDE, en el día final el INDE nos apoyó en algo, nos marcaron el terreno, que lo estábamos pidiendo a gritos, pero lógicamente necesitamos ese apoyo, porque al final es para que los muchachos estén entretenidos y estén aquí jugando. Más allá de ocupar el tiempo libre de los adolescentes, el torneo de fútbol comunitario de Polo Grifo ya constituye una opción más para la búsqueda en la provincia de nuevos talentos para el equipo de los marineros, donde el pasado fin de semana, en la segunda final del fútbol comunitario de Polo Grifo, ganada por los muchachos del equipo del barrio Punta Cotica, se evidenció el potencial de los practicantes del fútbol en este consejo, quienes agradecen esta iniciativa y piensan en grande. Nosotros habíamos hecho una copa anteriormente, pero que no había tenido todos los preparativos necesarios, y entonces hablé con mi papá, que había terminado de entrenarnos y de organizar la copa pasada, y en esta copa quiso hacer una mayor iniciativa, trayendo al Inde, trayendo a la televisión, marcando el terreno, haciendo la copa, y ya, y normal, y para nosotros fue un regalo. A mí me gusta porque es una cosa que entretiene aquí y aporta más recreación para nosotros aquí, y podemos llegar y mirar y observar y seguirnos y gozar. Se comenta que una de las copas la van a calendariar en el sistema competitivo del Inde Municipal, ojalá que sea así, para que ya tenga todo el aseguramiento, el arbitraje que lleva la copa, pero mira, hoy mismo no viene nadie del Inde Municipal aquí. Experiencia sin foguera en la práctica deportiva comunitaria, que con la voluntad de la familia, constituye una opción nada despreciable para la ejercitación de los músculos de una forma sana, que daría la pena tomar en cuenta por otros deportes que por las limitaciones de recursos, su práctica comunitaria es limitada. Deportiva Primitivo González, Notisur.